buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos eres el puto rick dalton no lo olvides hoy encontrada en los años 60 tenemos érase una vez en hollywood film dirigido por quentin tarantino y protagonizada por leonardo dicaprio brad pitt margot robbie emily hirsch al pacino car russell y dakota fanning entre muchos más con una duración de 165 minutos del género thriller drama y comedia fue estrenada en el 2019 ahí estoy soy rick dalton es un placer llámame marvin chocolate es su hijo es mi nombre la película cubre unos seis meses en 1969 pero en realidad todo tiene lugar al menos en lo que vemos en la pantalla en tres días rick dalton es un actor que tuvo una exitosa serie de televisión occidental en los años 50 y 60 titulada bomty lao desde que terminó la serie rick no ha podido hacer la transición exitosa al cine a modo de comparación pensar en clean eastwood steve mcqueen y bar reylos todo actores en western de televisión que encontraron un éxito profesional en las películas pero rick el pobre desgraciado no tiene muy claro cómo hacer ese cambio cliff wood es amigo y el doble de rick es su conductor es personal trainer psicólogo y un amplio etcétera mientras rick está desesperado para encontrar la próxima etapa de su carrera y evitar ser olvidado se pasa las noches bebiendo en su elegante casa de hollywood hills al lado del director de moda roban polanski o austin powers porque las pitas que me lleva bueno y su esposa sharon tate luego tenemos a cliff wood un veterano de vietnam está aceptando su suerte en la vida wood vive en un remolque de mierda detrás del van ays drive un cine al aire libre con su bien entrenado people terrier llamado brandy un perro muy majo si no le tocas las pelotas a los seguimos dos películas de rick dalton en sesión doble que tiroteos adoro esas historias con tantos muertos muchos muertos hay múltiples historias paralelas a seguir y una en clave involucra a la mencionada sharon tate ella logra un papel y rebota en la ciudad con la energía y la aura dulce que imaginamos que poseía los tres actores principales rick cliff y tate tienen escenas impresionantes que me encantaría poder discutir pero no estoy seguro de cómo hacer eso sin revelar demasiado lo que puedo decir es que cada uno de estos tres actores demuestra que las estrellas de cine todavía existen al comienzo de la película rick está haciendo principalmente papeles como estrella invitada en otras series de acción pero como un veterano agente llamado marvin schwartz le advierte siempre es elegido como el villano y el público está condicionado para encontrarlo antipático y por lo tanto poco parecido a una estrella lo contrario que le pasa a leonardo y caprio y luego tenemos a cliff consigue un papel en una película con bruce lee pero le vacila y lo estropea todo luego conoce a una hippie que de hecho ya se cruzó varias veces con ella la hippie vive en el antiguo puesto de rodaje del oeste el de bounty lau que ahora es una comuna hippie liderado por un tal charly por supuesto es charles manson de hecho casi no se sabe nada sobre su pasado excepto que le siguen los rumores desagradables de que mató su esposa y se salió con la suya de manera reveladora un flashback del incidente mortal no deja claro si su muerte fue un accidente o un asesinato no sea que mostrar el asesinato convierta al héroe de tarantino en un antihéroe y lo deja a la elección del público el asesinato y 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 puedes hacerle lo que te dé la gana la acción de la película se construye con un sentido de composición audaz como tres días en vivo casi todo el lapso de 2 horas y 40 minutos consta de una serie de piezas adornadas con breves flashbacks y apartados visuales que datan del 8 y 9 de febrero de 1969 y luego pasan seis meses hasta el 8 y 9 de agosto La noche de los asesinatos de Tate Robert Richardson como director de fotografía que ya estuvo en Kill Bill y Malditos Bastardos hace un trabajo impecable en cuanto a la banda sonora no hay un per se sino que Tarantino ha preferido jugar con la gran cantidad de momentos con los personajes Le vas a molar a Charlie Quentin es un fanático de las películas que vive y respira que se ha ganado el derecho de hacer la película que quiere hacer algunos lo clasifican como un viaje de nostalgia excesivamente indulgente para los nerds de las películas y probablemente sean correctos pero para aquellos de nosotros que nos quejamos de que demasiadas películas son remakes repeticiones y cómics no se puede negar que Tarantino ofrece una experiencia visual única y creativa y no es para todos La historia se resume en una conclusión extraña única y satisfactoria que me recordó porque siempre estaré en los cines para ver a este director lo que hace que Quentin Tarantino sea tan bueno es que mantiene los fundamentos de la película proyectos extraños y creativos su director de fotografía mejoró aún más sus potentes actuaciones y sus decoradores los decorados y por supuesto vestuario crearon un mundo de inmersión en esta ciudad todo puede cambiar tal que así mi valoración de Erase una vez en Hollywood es de un 7 sobre 10 si buscas una buena trama con algunos giros aquí y allá y un buen desarrollo del personaje no mires esto con grandes esperanzas no porque no ofrece nada de eso las casi 3 horas pueden hacerse un poco largas Erase una vez en Hollywood no es una película que todos adorarán no pero es una película que todos deberían ver nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado no 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 no